Hola amigos, bienvenidos a Arquitube. En el video anterior colocamos las ventanas, vanos y puertas de nuestro proyecto. En este video vamos a aprender a mueblar nuestro proyecto. Comenzamos. Debemos estar en el nivel donde vamos a muebla, en este caso sería el nivel 1. En la pestaña arquitectura iremos a la oposición de componentes. Aquí nos mostrará los componentes que ya trae Revit por defecto. También podemos agregar más muebles yendo a cargar familia. Nos saldrá esa carpeta Spanish y NTL. Estos muebles ya vienen por defecto en Revit. Si estos muebles no son de su agrado, podemos descargar y agregar más. Para eso te invito a ver mi video en donde te enseño algunas páginas en donde puedes descargar y aparte te regalo algunos muebles. Te lo dejaré en la descripción. En esta ocasión yo elegiré los que ya es descargado. En esta carpeta tengo diferentes muebles. Y para agregarlo al proyecto solo seleccionamos y damos a abrir. Tardará un poco porque se actualizará el complemento. Una vez cargado ya lo podemos insertar. Si lo queremos rotar solo presionamos la tecla espacio. Lo voy a dejar así. Damos clic para insertar. Podemos colocar otro o con la tecla escape nos salimos de la opción de componentes. Vamos a la ventana vista 3D. Vemos que ya se ha insertado nuestro primer mueble. Regresamos al nivel 1. Agregamos otro mueble para la sala con el mismo procedimiento en la pestaña arquitectura. Componentes. Vamos a cargar familia. Y seleccionamos este sofá individual. Lo colocaremos por aquí. Con esta opción podemos rotar los muebles. Dibujamos el primer eje de referencia y hacia donde lo queremos rotar. Pero al rotarlo se nos genera una copia. Y para ahorrarla solo la seleccionaremos y damos suprimir. Seleccionamos el mueble y lo movemos para esta parte. El sofá individual igual lo moveríamos. Quiero agregar otro sofá igual pero del lado opuesto. Para eso seleccionamos el sofá y después la opción de reflejar. Dibujamos una línea. Y se hará una copia del sofá enfrente. Solo se acomodaría bien. Ahora faltaría colocar una mesa de centro para acabar de amueblar la sala. Vamos a la vista 3D y así quedaría nuestra sala. Podemos configurar la mesa de centro yendo a la ventana de propiedades. Y vemos que existe la misma mesa pero con cristal. Entonces elegiremos esta. Ahora faltaría amueblar todo nuestro proyecto. Y veamos. Y veamos. Y veamos. Y veamos. en la parte de la regadera haremos otro tipo de piso para esto nos vamos a la vista 3d para que sea más fácil seleccionar el piso una vez seleccionada el piso daremos clic en editar contorno dibujamos la línea en donde inicia la regadera las unimos con el piso interior y finalizar boceta vamos a suelo crearemos un nuevo suelo para la regadera en material elegiremos el azulejo de cerámica pero lo duplicaremos le llamamos azulejo de baño ahora colocaremos el piso en la parte de la regadera checamos en la vista 3d y así quedaría colocaremos el comedor y los muebles que resto y 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 para ambientar un poco el comedor podríamos colocar un cuadro para eso iremos a la pestaña insertar damos clic en estampado y se nos abrirá esta ventana daremos en crear estampado damos aceptar previamente debemos descargar una imagen de alguna pintura que queramos colocar en origen iremos a donde está la imagen que hayamos descargado la seleccionamos lo demás lo dejamos tal y como está damos aceptar ahora colocaremos sobre la pared si damos clic sobre la imagen nos saldrá esos cuatro puntos azules que con esos podemos hacer más grande o más pequeña la imagen yo la haré más grande y la centraré bien bien así queda nuestro comedor ahora sólo insertaremos algunas plantas para ambientar nuestro proyecto y y y y y y y y así se vería nuestro proyecto ya amueblado como ven es algo muy sencillo lo tardado sólo es encontrar los muebles que queramos colocar espero y este vídeo les haya servido si es así házmelo saber con un like suscríbete para seguir viendo el curso de Revit comparte ese curso con tus amigos y si tienes alguna duda me la puedes hacer en la caja de comentarios si te